En este momento tengo la suerte de trabajar a jornada completa con un contrato indefinido, entonces esto hacía incompatible mi jornada laboral con asistir a clases regularmente en una universidad presencial. Yo soy su hermano mayor, nos sacamos tres años y ahora mismo no convivimos juntos, pero habitualmente durante la semana nos vemos tres o cuatro veces por semana y he podido ver lo que está estudiando en el máster online. Cuando tú decides cursar unos estudios, no siempre lo decides en el momento exacto que es periodo de matriculación, entonces te toca o esperar unos pocos meses porque no se ha abierto, o esperar muchos meses porque justo acaba de terminar el plazo. Cada vez el mundo es más competitivo, hay menos oportunidades y a su vez la gente está más formada, con lo cual hay que renovarse constantemente. En la universidad lo que se favorece mucho es el trabajo colaborativo, las actividades de grupo, los estudios de casos grupales, los foros en los que tienes que interactuar con compañeros. Al final es cuestión de organizarse y de ir cumpliendo paso a paso ciclos, porque si lo ves todo de golpe es un poco abrumador. Como es algo que le ha gustado, cuando ha comenzado a desarrollar el máster, creo que lo está llevando bastante bien y se está organizando por las tardes, incluso después de cenar, para poder estudiarlo. El mundo va tan rápido ahora mismo que necesitamos seguir formándonos constantemente, para los que vienen por detrás, que vienen mejor preparados ya que nosotros, pues no nos ganen la partida. Nosotros les aportaremos la experiencia que ya tengamos en nuestros años de trabajo y nos aportarán toda esa formación a mayores que traen ya ellos. Bueno, espero que no, espero que dentro de cinco años no estudie otra cosa porque esto no me ha gustado, pero que si estudie otra cosa es porque me gusta todavía más que esto, que es una percepción diferente, pero bueno, al final esto no se puede prever y se irá viendo, se irá viendo. Ya cambiará, ya. ¡Suscríbete al canal!